Eso tardó dos años con el apoyo de los padres de familia, entre ellos las señoras Gabriela Cuervo y Claudia López. Su primer instructor fue Alexa Mauricio Daza Banegas, en Paz Descanse. Para el año 2016 se dio inicio al proceso de la banda infantil con el docente Pedro Nel Díaz y los padres de familia de turno. Desde esta fecha, el instructor para los dos bandas fue el señor Juan Esteban Mendoza. Agradecemos a los padres de familia, a los estudiantes, a los coordinadores de la banda, que hoy se encuentran con nosotros, representando la institución educativa normal superior de Matalena Medio. ¡Banda! ¡Hala! ¡In! ¡Yes! ¡Banda! 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 ¡Muy buenos días, San Juan Mayor! ¡Instituciones educativas, escuela normal superior! ¡Banda! ¡Banda! ¡Muy buenos días, San Juan Mayor! ¡Instituciones educativas, escuela normal superior! ¡Banda! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.